Laudes del día de hoy martes, cuarta semana del salterio, semana 32 del tiempo ordinario, oración de la mañana. Nos santiguamos la boca y decimos, Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Antífona. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona, al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Himno, y stat Señor, conmigo siempre, sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía, si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida mil veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Salmo 100, antífona 1. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa, no pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo, lejos de mí el corazón torcido, no aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar, ojos engreídos, corazones arrogantes no lo soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo, el que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes, el que dice mentiras no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados, para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona, 1. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. Cántico de Daniel 3, antífona 2. No nos desampares, Señor, para siempre. No nos desampares, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias, para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito, y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona, 2. No nos desampares, Señor, para siempre. No nos desampares, Señor, para siempre. Salmo 143, Antífona 3 Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi alcázar, valuarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días, una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los monte, y echarán humo, fulmina el rayo y dispérsalos, dispara tus aetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de las manos de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes, y salvas a David, tu siervo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Repetimos la antífona, 3. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. A continuación, tomaremos las lecturas del día. De la carta del apóstol San Pablo a Tito 2, 1 a 8, 11 a 14, querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia, que las ancianas, asimismo, sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino, que, con su buen ejemplo, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio, exhorta egulmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y dals tu mismo buen ejemplo. Por ejemplo, cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse, al no poder decir nada malo de nosotros, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad. Y a los deseos mundanos, para que vivamos, ya desde ahora, de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien, palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas 17, 7 a 10 en aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Responsorio, escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, de la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Nos santiguamos y decimos, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repitamos la antífona del cántico. De la mano de nuestro enemigos, líbranos, Señor. De la mano de nuestro enemigos, líbranos, Señor. Preces. Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza, invoquémosle, pues, diciendo, Por el honor del tu nombre escúchanos, Señor. Por el honor del tu nombre escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque, por mediación de tu Hijo, nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor del tu nombre escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor del tu nombre escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor del tu nombre escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor del tu nombre escúchanos, Señor. Pedimos, por el eterno descanso de Armando Caro, por la conversión de Armando, por su familia, por Víctor Rodríguez, la hermana Gladys Rodríguez, por su familia, por la salud de Cristina y de la señora Carmen, por la familia de Gabi, y todo lo que ha quedado guardado en nuestro corazón, decimos juntos. Por el honor del tu nombre escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oremos, aumenta, Señor, nuestra fe, para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo soy el Padre Artífice. Y yo la hermana Clara de la Luz. El Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Amén. No olvides dejar tus peticiones en los comentarios para orar por ti en las laudes del día de mañana. Amén. Amén.